La muerte de J.B. Cuenca La muerte de J.B. Cuenca es una película sobre un hecho real que se pasó conmigo. Alguien utilizó mi documento de nacencia, ¿cómo se dice en español? Sí, la partida de nacimiento, para identificar un cadáver en un edificio ocupado en Lapa, centro del río. Eso pasó en 14 de julio de 2008 y yo lo descubrí en 2011. Después de eso, me quedé bastante obsesionado con el tema y me traté efectivamente, pasé a ir a este lugar muchísimo. Al final el edificio que era ocupado era como un esqueleto de un edificio y ahora es un condomínio más o menos de lujo en Lapa, que es un barrio que cambia mucho. Y bueno, empecé a escribir sobre eso, empecé a ir mucho a este lugar, alquilé un piso en el edificio y tuve que hacer la película para intentar que esta historia haga algún sentido para mí. En términos prácticos, poca cosa. Es que hay un punto, no quiero entregar a la película, pero hay un punto en que no se puede ir más allá en la investigación. Pero me parece que descubrí cosas importantes sobre la ciudad, sobre lo que pasa en la ciudad, sobre este lugar y sobre las identidades que creamos y que matamos en Río. Eso me parece interesante. Creo que esta película solo existe por el lugar, porque eso se pasó ahí. Y sobre una sensación de estar perdido en Río, sobre una sensación de no saber muy bien quién sos, porque creo que hace parte de nuestra identidad como ciudad, ¿no? Es el hecho de que la construimos y demolimos todos los días. Hay siempre un edificio caiendo en Río y otro subiendo. No es como la linda histórica con Pamplona, que es la misma cosa y seguirá siendo la misma cosa. Este casco histórico no va a cambiar nunca, solo con un terremoto. Y eso no pasa en Brasil. Y eso tiene un efecto muy, creo, muy importante en la gente, en la manera como ellas se relacionan con las otras y también con la ciudad.